¿Lola? Veo que te alegras mucho de verme. Sí, 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 claro, claro, que me alegro. Pasa, mujer. Vaya hambre tienes, ¿no? Bueno, que no veas, estoy muerto. No, no. Sergio. Yo había venido para decirte... Pero es que me había hecho una lista para no olvidarme de nada. No mires, ¿no? Bien, yo he venido para hablarte de mis sentimientos. Y de resentimientos. Porque, verás, con todo lo que ha pasado, pues yo he sentido muchos sentimientos y muchas, así, cosas malas también, ¿eh? Muchos resentimientos. Que, por ejemplo, un resentimiento sería... Bueno, supongo que no es una buena idea, ¿no? Lo de la lista. ¿No te importa lo que te digo? Sí. Sí, sí, claro, claro, que me importa. Ah, no, es que te noto así un poco nervioso. Y creo que, habiendo iniciado yo esta conversación... Perdona, perdona. ...tán... Estoy un poco inquieta yo... Perdona, 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 perdóname, de verdad, eh. Hablo de los sentimientos. Dime. Como bien sabrás, hemos estado en cuarentena. Y yo he sufrido por mi vida. Y no podía soportar la idea de morir sin decirte... ...lo cerdo que eres. Hola, Lola. ¿Cómo puedo ser tan cretino? Cretino y cretina y cretino, todo. Cretina y cretina. Lola, Lola, escúchame, yo no tengo nada que ver con estas chicas. Nada. ¿Aló? ¿Qué estáis aquí montando una pequeña fiestecita, no? Recuérdame que si alguna vez vuelves a ser un tío que parta las piernas. Lola, de verdad, de verdad, yo solo estoy intentando ayudar a estas chicas. En serio, no es lo que parece. Pues ayuda, ayuda. Pero conmigo no cuentes, tío. Lola, por favor. ¿Dónde vas, pajarita? ¿Me permites el paso? Pajarita, tu madre, quita el nano. Chica, 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 tranquila. Oye, ni se te ocurra volver a hacer... ¿Volver a qué? Chulito. Ya, ya lo sé. Ya lo sé que este es el tío que me está quitando a mis pajaritas. ¿Me hiciste tonto? Yo creo que un poco sí. Un poco no, nada. Uy, nada. ¿Viste usted? Tú, pelirroja. Dale, dale. No le gustas a mis voces. Pero a mí sí. Te has quedado con mis pajaritas. Y ahora me voy a quedar yo con tu gallinita roja. Ven para acá. Ven para acá, chulito. Barbitas, ven para acá. Ven para acá. Así que ya te puedes ir despidiendo. Porque el sencret 8 no repite. No, no, no. No, no no.